En Planeta 107.7, tu música en inglés, radios malditas. People, de la gente para la gente. Colocamos latín, colocamos pop. Clávez, ¿cómo estás? Tengo un poco más de la garganta. Está bien, soy un poquito más. Ahora sí. ¿Qué pasa? Ay, perdóname. Hola, doctorazo. Esa es la flacota, ¿qué tal? Tú estás en el PIPO en el Radio La People, de la gente para la gente. Estoy super fresh, estoy super cool, estoy super chú, estoy super nice, estoy super bra, estoy super gentita. Clávez, sí, qué loco. Bueno, y es la flacota, y es así, espontáneo, es natural, es fresh, es no, es full, es horny. Gracias, doctorazo. ¿Vamos con Noticias People? Claro, sí. Vamos. Noticias People, las noticias más chéveres del momento. Que loco, que por allá, estáis en el Pito, qué lindo. Me gusta, me gusta, qué loco. Bien juvenil, bien fresco. Bien latín, bien latín. Bien latín, claro, bien chín. Dale mulata, que este ritmo mata. Qué rico. Dale mulata, que este ritmo mata. Qué buena frase. Claro que sí. Que sube que baja no puede parar. Qué lindo, me encanta, me encanta. Qué rica música. Que sigan las fiestas, ¿verdad? Claro que sí, fiestas bien al día. Oye, oye, Noticias People. Oye. Oye, escúchame, escúchame. Brad Pitt. Brad Pitt, ¿es? No, no, es, podría ser. ¿Por qué no lo ponemos así, lo alimentamos y le decimos, oye, tú no eres Brad Pitt, ya eres Brad People. Ahí bien loco somos. Oye, escúchame. Te escucho. Yo leo el cable como me lo mandan. ¿Cómo? Yo leo el cable como me lo mandan. Ah, yo leo el cable como me lo mandan. No, como me lo mandan. Ah, ya, perfecto. Dale, People, gente brother. Brad Pitt insinúa retirza del cine. Ay, ¿por qué? Insinúa retirza del cine. No sé qué, ¿por qué se quiere retirza? No sé qué es retirza, de repente es una fábrica. Retenes, tiroleses, sociedad anónima. Claro que sí, retirza. Retirse, insinúa retirza del cine. Es una fábrica de retretes. Sí, yo creo que sí. Escúchame, yo creo que, ¿sabes qué? Una nueva película va a ser Insinúa Retirza en el cine. Ah, qué buena. Muy pronto, Brad Pitt en Insinúa Retirza. Deben ser unas películas estas locas. Una película loca. ¡Ay, qué buena! ¡Logo! ¡Logo! No, las explicaciones de la Pitt. ¡Logo! 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 ¡Chismes People! ¡Latin Bob! Yo soy People. ¿Qué es Cora? Yo soy Cora. No. ¡Chismes, chismes y amor! Lo que linda la música está poniendo, me encanta, me encanta la cosa. ¿Sabes qué cosa? Adivina. ¿Qué cosa? ¡Latin! ¡Bueno! Ah, y este es latín, pero latín peruano, porque es un muchacho nuevo innovador. Se llama Renzo y tiene la cara del muñeco de Triki Track. ¡Atención! ¡Chismes People! Jessica y Álamo se aman. ¡No! ¡Sí! ¿Quién es Jessica? Jessica. ¿Y un álamo? No sé. ¿Qué cosa es álamo? Ah, en la calle de los álamos. Sí, debe ser la calle. Está con toda la calle de los álamos. Está Jessica, debe ser bien trampita. No, de repente trabaja ahí, en la calle. De repente, o trabaja ahí, o se está levantando a todos los vecinos de la calle de los álamos. ¡Tremete! Pero igual le dejamos lo mejor, le dejamos lo mejor. Pero escúchame, es un chisme. Es un chisme, y es People, cartelera. ¡Cartelera People! Porque recibe que está la gentita chévere. ¡Oyepe! Es que soy el más sensual más y vengo de nuevo. Como y la canta, lo distinto y diferente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, me encanta, me encanta, sí! ¡Qué lindo, sí, sí! ¡Qué lindo, me encanta! ¡Ay, vamos con cartelera! ¿Cartelera? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¿Está en el cine? ¡Oye! ¿Qué? ¿Está en el cine? ¡Sí! ¿Sí! ¿Cartelera? ¿Es de cine? Es de cine, porque en el cine, perdón, porque en el cine está la gentita chévere. ¡Claro, bien, sí! Bueno, bueno, cartelera People, cartelera People. Con Extrañas Apariciones. Una película no... O quiere decir que hay extrañas apariciones en el cine. Hoy está en el de los cines. No sé. Y después está esta otra película. Mi papá y Nuestro Mundo Fantástico. ¡Qué lindo! Parece como... Son dos películas en uno. Primero van a dar Mi papá y luego van a dar Nuestro Mundo Fantástico. Yo creo que sí. O ese es el nombre de un libro de Cachirulo. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué lujo? Bueno, el sintonizador. Ah, no, verdad. Siempre me quiero ir. Ya, 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 ya. Ya saben, gentita, es una vuelta por People.com, la web más nice para todas las chul. La gentita, chere, chequen el blog de chistes de Murphy McKay, que como para tomar un baigón. O el blog de ganadores de la mariposa Romy. Y no se olviden de escuchar los audios con las mejores imitaciones pichadas de nuestro productor estrella Tommy, el fauno gordo, el animador. People.com. Con cada clic, eres más gentita. Ese es Pícol. ¡Ah, Pícol! Es Pícol. Muy bien sintonizado. Planeta 107.7 Tu música en inglés.